Entre sindicaciones, discusiones e insultos, se llevó a cabo la inspección ocular por parte del Ministerio Público y la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la denuncia de supuesta corrupción en la compra de la clínica Corazón de Jesús. No bloqueaste, cuento ahora, no querés quitar clínica, sinvergüenza. No te hagas hecho el que no sabés nada. No te hagas hecho el que no sabés. Llegaba a punto al fin del mes a cobrar cheque, a pagar la clínica. Ni siquiera sabía, sinvergüenza, ni era. Está bien, la cámara. Sigue, sigue. Ya, ya, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Doctor, una inspección inventariada, ¿es esto? Una inspección ocular. El diputado Luis Felipe Dorado, quien es el denunciante en este caso, se hizo presente en la inspección. Bueno, se ha evidenciado de que la clínica no cumple con lo que manda a la solicitación y el DBC. Entonces, el DBC decía 2.000 metros cuadrados es menos de 1.000 metros cuadrados. Se ha comprado equipo de medio uso usado y el Estado no puede comprar equipo usado. Lo que tiene la equivocación esta gente es que no es una clínica privada, es una clínica pública. El decreto lo dice así. Entonces, vemos de que han movido gente para querer amedrentar a la gente. Pero no nos amedrentan, vamos a seguir adelante porque la plata del Estado no se la van a robar. Vamos a seguir investigando. ¿No sería una clínica de tercer nivel esta gente? Esto ya nos ha llegado una certificación del SEDE donde es una clínica de categoría A. La tercer nivel tendría que ser de categoría C. Entonces, significa que no se ha comprado de acuerdo a lo que dice el contrato y las licitaciones y el DBC que se ha hecho. ¿Qué más se ha mostrado? Bueno, hemos hecho una inspección. La fiscal va a tener que sopesar todo lo que se ha hecho en la audiencia y va a tener que ver y sopesar qué es lo que ha sucedido en todo lo que ha pasado en la audiencia. ¿La intervención de la clínica de la diputada? Sí, el siguiente paso vamos a pedir una anotación preventiva, vamos a intervenir también en este tema. Si es que no hay ningún arreglo por delante, el arreglo tendría que ser que se quede en nada la licitación y que se vuelva a hacer otra licitación conforme mandan las normas. ¿Cuánto dinero está en riesgo? Estamos hablando de casi 5 millones de dólares. ¿La profesión no está molesta por esta inspección? No, sabemos que son gente mandada, pero hay que ver quiénes son, lo estamos identificando para ver quiénes son las personas que están actuando. Supuestamente es uno yerno de un director, vamos a corroborar ese hecho. Por su parte, la doctora Carola Áñez manifestó que son intereses ocultos los que se tienen y que seguirá el proceso hasta las últimas consecuencias. El fiscal no es el fiscal, acá el que va a dictar si fue o no fue la compra. Es la fiscalía quien determina, pero yo les digo que no hay ningún sobreprecio. Más bien el diputado Dorado debería retirarse porque está haciendo calunia e injuria. Y son intereses oscuros y es lo que busca esta gente. Yo no sé qué es lo que quiere porque plata yo no tengo y nunca voy a dar un peso a nadie. ¿Qué tipo de intereses podrían ser? Personales y económicos, porque acá yo veo gente muy conocida, está el doctor Ronald Velasco, que era antiguamente asesor también de la institución por la señora Manrique. Hay muchos abogados de los verdes acá, ¿qué intereses tienen tanto en la clínica? Acá no hay sobreprecio, no ha habido robo. La dueña, como cualquier persona puede vender a quien sea la clínica. Y yo les digo esto a señores, dejen de perseguirme, esta es una persecución a una persona profesional y mujer. El CINEC no depende del Estado. El diputado Luis Felipe Dorado está equivocado y eso se va a demostrar. Fueron las palabras del abogado de la señora Carol Áñez. El CINEC tiene su propio Estado financiero, tiene su propia autonomía financiera económica, por lo tanto no corresponde de que ellos vengan a hacer una denuncia como si fuera plata del Estado. Es una institución pública descentralizada que no tiene nada que ver, el Estado no pone un peso en el CINEC.